Artículo primero, este honorable cuerpo vería con agrado que la honorable legislatura de Chubut declare a la ciudad de Esgel, capital provincial de turismo deportivo. Artículo segundo, enviar copia de la presente a la legislatura de la provincia de Chubut y al ente autárquico Chubut Deportes y al Ministerio de Turismo de la provincia de Chubut. Artículo tercero, de forma. ¿Señor Presidente? Sí, Consejal Peláez. Sí, quiero fundamentar mi voto en positivo y quería recalcar el trabajo que se hizo con este proyecto de declaración en donde pudimos encontrar consensos con los distintos concejales que trataron del tema, también con el Poder Ejecutivo, con instituciones deportivas, con prestadores de servicios turísticos, con deportistas. No es nada nuevo poder argumentar de que la actividad deportiva en la ciudad de Esquel es de suma importancia y también que nos ha llevado a posicionarnos en el ámbito nacional, provincial, internacional, como cuna de grandes deportistas. Cuando empezamos a trabajar en este proyecto sentíamos la necesidad de encontrar una finalidad que pueda redituar a la ciudad a través de nuestros referentes deportivos, sabiendo que hay mucha gente que nos toma como esto que decía recién, como cuna de grandes deportistas a la ciudad. Y la verdad que creo que de alguna manera vamos a marcar con este proyecto, que es parte de una primera etapa, un horizonte en materia turística que tiene que ver con incrementar el flujo de gente que nos visite, que pueda disfrutar de nuestras bellezas naturales. Nada más, señor Presidente. Gracias, Consejal Peláez. Ponemos a consideración del cuerpo entonces, quienes estén por la afirmativa. Concesal Sanders. Por la afirmativa, señor Presidente. Aprobado por decisión unánime, téngase por declaración. Pasamos al punto 20.